El presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, ha firmado este miércoles un convenio de colaboración con 42 ayuntamientos de la provincia de Burgos para la contratación de 14 coordinadores deportivos que apoyen el desarrollo de los juegos escolares y otros programas deportivos que promuevan los diferentes consistorios. El objetivo de esta contratación es el fomento del deporte en las zonas rurales. ¿Para qué? Pues para tener los coordinadores deportivos que son las personas que van a dinamizar y van a colaborar con la Diputación Provincial en la organización de todos los eventos deportivos que organizamos, desde los juegos escolares hasta la programación de lo que es la actividad en cada una de las zonas. Este convenio cubre el amplio territorio de la provincia distribuyéndolo en siete zonas deportivas, repartidas en Alfoz de Burgos, Arlanza, Bureba de Mandatirón, la zona oeste, norte y sur, y salas de los Infantes Pinares, abarcando un total de 54.767 habitantes. Este proyecto cuenta con un presupuesto total de 356.142 euros, un 1% superior al del pasado año cuando se destinaron algo más de 352.000 euros. La mitad, 178.000 euros, son una aportación de la Diputación de Burgos a través del Instituto para el Deporte y la Juventud, y el resto, otros 178.000, son de aportaciones de los distintos ayuntamientos. Estas se calculan en función del número de habitantes y de coordinadores contratados. Los coordinadores se disponen en los municipios en función de la densidad total de habitantes de la zona en la que se destinen. En cada zona existe al menos un coordinador deportivo por cada 5.000 habitantes, y son los propios ayuntamientos los que proponen al IDJ el número de coordinadores de la zona. Estos coordinadores serán los encargados de promover y coordinar el desarrollo de la competición escolar, la dinamización deportiva de la zona, la organización de actividades deportivas en las instalaciones, y el desarrollo de las pruebas llevadas a cabo por el Instituto del Deporte y la Juventud.